Chicos, he investigado la llave para liberar a Red y se encuentra oculta en un juego de Roblox. Dios mío, ¿en cuál? Cuenta, Ogam, cuenta, rápido. No he podido descubrir en cuál, pero sé quién puede ayudarnos. Pues dinos quién es y vamos a preguntárselo. No, 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 Red, no te preocupes, volveremos con la llave. Espíritus típicos juegos de dibujo. ¡Ah, pero qué hacemos aquí, Ogam! ¿Dónde está la llave? ¡Oh, Ogam, cada vez que me traes aquí es porque tengo que dibujar! ¡Oh, my God! Así es, jovencito. Les he traído aquí porque hemos de dibujar a Kittisaurus y a Syringeon. ¿Cómo? ¿Los nuevos monstruos de Cardenob Bambam 4? Así es, Blue. Ellos saben dónde está la llave. ¿Y cómo nos lo dirán si serán dibujos? Ya tengo mucha experiencia en el hechizo de dar vida a tus dibujos, Vitroner. No te preocupes. ¡Ay, pero, Ogam, tus hechizos a veces salen un poco... No sé cómo decirlo. Un poco raros. ¿Qué estás insinuando? Mis hechizos son perfectos. Bueno, Red está en peligro. Voy a empezar a dibujar. ¿Y cuál va a ser el primero que vas a hacer, Vitroner? Pues mira, Blue. Voy a hacer a Syringeon. Porque creo que es bastante sencillo. Es sencillo, pero tiene unos brazos un poco extraños, ¿no? Que da un poco de miedo. Bueno, creo que de miedo. Lo que pasa es que es un poco diferente y ya está. Así es, Yellow. No pasa nada, chicos. Porque este va a ser nuestro nuevo amigo de Garten of Bambam. Que ya sabéis que aquí en el show de Bean, los monstruos de Rainbow Friends y Garten of Bambam son nuestros amigos. Sí, incluso conseguimos que Huggy Buggy de Poppy Playtime fuera nuestro amigo. Sí, pero a veces siempre está haciendo bromas pesadas. No sé yo. Yo sí que creo que es bueno. Oh, Vitroner, te está quedando muy bien. Sí, sí, ya os dije que era fácil. Además, de pintar también no es mucho. Porque básicamente es de este color rojo. Y luego, sus instrumentos que tienen ahí en las manos, fijaros que son de color gris. Venga, pues pasamos al siguiente. Ahora, ¿quién vas a dibujar? Sí, Vitroner, dinos. ¿A quién vas a dibujar ahora? Pues ahora vamos a hacer a Kittisaurus. Oh, ese lo conozco. Es como si fuera un gato y también un dinosaurio. Cuidado, tienes que hacerlo muy bien. Sí, Ogham, ya lo sé, ya lo sé. A ver, vamos a empezar a dibujarlo por aquí. Al principio puedes parecer, mira, tiene cabeza de gato, es un poco inocente. Pero luego dices, no, parece que tenga un cuerpo de un dinosaurio. Y es peligroso. Sí, con este entorno puede ser muy peligroso. Pero tenemos que rescatar a Red. Sí, rápido, Vitroner, acaba el dibujo. Yo veo que los colores son el blanco y también el color naranja. Estás a punto de terminar. Sí, Ogham, sí. Ves preparando tu hechizo para que cobren vida porque ha llegado el momento. De acuerdo, allá vamos. Es pichicus típicus dibujus cobrarus virus. Estamos en la guardia de Rainbow. ¿Dónde están los demás? El hechizo solo nos ha teletransportado nosotros, Vitroner. Bueno, a nosotros y a ellos. ¡Ya tienen vida! ¡Tu hechizo ha salido bien! Pues claro, lo que yo le decía a Green. Mis hechizos nunca fallan. Voy a preguntarles. Ey, amigos, bienvenidos. Queremos liberar a nuestro amigo Red. Y vosotros sabéis dónde está la llave, ¿verdad? Eh, vaya, no habla. Oye, ¿y tú, Sirinxian? ¿Sabes decirme dónde está la llave? Blup, 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 blup. Oh, oh, creo que tenemos un problema. ¡Ogam! ¿Qué sucede, jovencito? Pues que no hablan. No saben hablar, Ogham. Mmm, interesante. Parece que el hechizo necesita algún ajuste. Espera. Espichicus típicus, regresaros al juego. Eh, pero chicos, ¿dónde estabais? Oh, pensábamos que os había pasado algo. Pues, pues, los monstruos tienen vida, pero no hablan. ¡Ogam! No se pongan nerviosos. Lo que vamos a hacer es que dibujes una fusión de estos monstruos junto con Blue. Luego haré otro hechizo y así la información de la llave de los monstruos pasará a tenerla también Blue. ¡Oh, no entiendo nada! Por algún motivo que aún desconozco, Syringion y Kittisaurus no pueden hablar. Pero esto es algo que tendremos que descubrir más adelante. Ok, ok, ya estoy dibujando la fusión. Tenemos que ser muy rápidos. ¡Oh, pero las fusiones siempre son muy difíciles! ¡Pero esta no! Esta va a ser bastante fácil, ¿verdad, Vitroner? Bueno, bueno, a ver, Yellow. Tampoco es que sea sencillo. Recordad que estamos haciendo la fusión de Blue, también está Syringion y también tenemos a Kittisaurus. ¿Y qué es lo que estás haciendo de cada uno, Vitroner? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Por un lado estoy haciendo que tenga el cuerpo de Syringion. También estamos haciendo ahí el ojo de Blue. Sí, y también estás haciendo mi coronita. Esto me gusta. ¡Oh, pero la cabeza! ¡La cabeza es como de Kittisaurus! Así es, Yellow. ¡Oh, y también estás haciendo que el cuerpo... ¡Oh, claro! Es del color azul porque es de Blue. Venga, chicos. Tenemos que salvar a Vit cuanto antes. De acuerdo, voy a pasar la información de sus cabezas a la cabeza de Blue. Espichicus típicus, juego revelaros. Blue, ¿recuerdas algo? ¡Oh, my God! Sí, sí, ha funcionado. Tengo la información en mi cabeza. ¡Rápido, Blue! ¡Dinos dónde está la llave! Está en un juego de Garten of Bambam. ¡Oh, Gam! ¡Llévanos ahí! De acuerdo. Os llevo ahí y yo me voy a avisar a Noanji y a los demás que ya estamos cerca de liberar a Red. Espichicus típicus teletransportaros. ¡Oh, my God! Ya estamos ahí. Parece una especie de cárcel, ¿no? De Garten of Bambam. Vale, vale, vale. Oye, Blue, ¿qué tenemos que hacer? Pues tengo la información de que tienes que conseguir derrotar a dos bosses y va a ser muy difícil. No te preocupes, Blue. Lo haré muy bien. Sí, yo confío en ti, Bitroner. ¡Yo también! Seguro que lo hago perfecto y muy, pero que muy bien a la primera. Y no me matan ninguna vez. ¡Ay, dijiste que no te matarían! Vale, ahora es momento de esto. Ya tenemos aquí el primer boss. ¡Oh, no puede ser! ¡Es Jumbo! Sí, Bitroner, tendrás que correr mucho. Recuerda que Jumbo es muy fuertote. Si te agarra con esas manotas, no quiero saber qué te va a ser. ¡Seguro que te aplasta! ¡Ay, qué tengo que hacer! ¡Ah, sí, sí! ¡La pistola! ¡He agarrado una pistola! ¡Mira, mira! Le voy disparando y le va bajando la vida. Sí, tienes que hacer que la barra de color verde de abajo se vacíe. Entonces habrás conseguido vencerle. ¡Ah, pero es que es muy rápido! ¡Corre, Bitroner! Chicos, 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 no me pongáis nervioso. Si aún es el primer boss, tenemos que derrotar a los dos bosses, si no, no conseguiremos la llave. Yo te animo, Bitroner, venga, tú puedes, me queda poco. ¡Ay, vamos amigos, solo unos golpes más! ¡Sí! Sí, chicos, lo hemos conseguido. Vale, vale, solo nos queda un boss. Y a ver quién es. Mira, está por aquí, detrás de esta jaula. Oh, my God, qué miedo tengo. Oh, my God, ¿quién será? ¡Esopilo! ¡Esopilo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tenemos que animar a Bitroner! ¡Venga, todos juntos! Bitroner, 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 Bitroner. ¡Ya queda muy poco! ¡Queda muy poco! Solo tengo que hacer un poco más de puntería. Solo dos disparos, chicos. Dos disparos y ya lo derrotamos. ¡Venga, solo uno! ¡Solo uno! ¡Sí! Vale, vale, vale. La llave. Necesitamos la llave. ¿Dónde está? Ahí está la llave. ¡Vamos! ¡Hagárrala, Bitroner! ¡La tengo! ¡Volvamos al castillo donde está Red! ¡Por fin habéis vuelto! Estaba perdiendo la esperanza. Tenemos la llave. Voy a ponerla. Gracias, chicos. Seguidme. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! Oye, Red. Hay monstruos de Garten o BamBan que no hablan. ¿Sabes por qué? Así es, Bitroner. Los de Skibe y Tole tienen la culpa. Pero sé cómo recuperar sus voces. Pues mientras Red me lo explica, les dejamos un vídeo en pantalla para que sigan disfrutando de nuestras aventuras. ¡Adiós!